Menos 11 más 6. Siempre que se tengan signos diferentes, los números se restan. La resta de 11 y 6 es 5 y se coloca el signo del número mayor, que es el 11 y su signo, el que está para este lado, el menos. Respuesta, menos 5. No olvides que si es que los signos hubieran sido iguales, como en este caso, más bien los números se sumarían así y pondrías el signo que ambos tenían. En este caso quedó menos 5.